En nuestra más reciente edición del Encuentro Musical Navideño, ustedes pudieron disfrutar de la buena música de Yileni G, una artista dominicana quien es muy querida por sus fanáticos acá en el área de Boston y en toda la región de Nueva Inglaterra. Yileni acaba de lanzar su nuevo video musical y hoy regresa a nuestro programa Encuentro Latino a presentarnos. Le damos la bienvenida a nuestra talentosa y querida amiga Yileni G. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias nuevamente por abrir sus puertas para mí. Muy agradecida, de verdad que sí. Tenemos que aprovechar personas, primeramente una mujer latina, dominicana y personas talentosas como tú. Hay que aprovechar. Gracias, de verdad que sí. Yo estoy muy contenta porque puedo decir que ya tengo un proyecto de esa magnitud, mi primer video, señores. Estoy agradecida con Dios y con todo el equipo que ha sido partícipe de este maravilloso proyecto. Qué bien. Para decirle a los televidentes que te vieron en este especial de Navidad, después de ese especial, ¿qué ha hecho rápidamente Yileni? Bueno, hemos seguido produciendo, por supuesto, haciendo música y al mismo tiempo dándola a conocer al público mediante de las redes sociales y nada, haciendo cosas buenas para que más adelante la gente sepa que no está trabajando. Se mantenga enterada. Claro, siempre haciendo algo. Y las redes sociales todo hoy en día. Sí, prácticamente hay que trabajarlos por ahí porque si no te quedas atrás. Eres una artista versátil. Y en esta versión vemos que cambias un poco porque puedes interpretar varios géneros. Y yo mencionaba al principio, y hay que recalcarlo, que tú eres muy querida aquí en el estado y en la región. Y yo creo que es por esto, por la versatilidad que tú utilizas cuando interpretas diferentes géneros. ¿Qué opinas? Bueno, claro. Gracias a Dios, como he dicho en otras ocasiones, tengo la oportunidad y la capacidad de interpretar. Y eso a la gente le atrae porque la gente, cuando tú te encasillas en un género, la gente dice, ah, que la bachatera, Yileni la salsera, Yileni tal cosa. Entonces me siento hasta ahora bien porque no me encasillan en ningún género. Y aparte de todo eso, me destacan porque yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Así lo haces bien. Claro que sí. Vamos a hablar de la realización de tu nuevo video musical. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Ganas Moribundas. Ganas Moribundas. Es una canción producida por mi esposo y productor, Andy Cavalino, bajo la producción musical de unos muchachos muy talentosos de Santo Domingo. Se llama Un Muchacho, porque él es único. Se llama Tauro a punto nueve. Y el video fue producido por unos muchachos aquí también de Boston. Seo Producción. Un equipo maravilloso. A la familia Andújar Pepín que nos proporcionaron las locaciones. Muy agradecida. Un proyecto muy bonito, muy bonito. ¿Y este género de qué se trata? ¿Qué es bachata? Bueno, como ya habíamos hablado de que he estado siempre haciendo cosas nuevas, me uno a lo que está pasando hoy en día. No reggaetón, señores, porque no todo es bulla. También hay que hacer un poquito más suave y que la gente pueda destacar la buena música y la buena letra. En esta ocasión es una balada pop. Atrevidamente me puedo decir que tiene un toquecito urbano, porque es como el toquecito. Es como una mezcla. Es una mezcla. Pero como usted puede escuchar, es una balada, una canción pop prácticamente. Ya, ya. Muy interesante. Qué bien. Y el concepto de la canción, las letras en sí. El concepto trata de una pareja que lamentablemente el sentimiento ya se está agotando, principalmente de la joven que usted puede ver en el video, que ya no quiere nada con el caballero. Y entonces lamentablemente se llama ganas moribundas. Ya no hay sentimiento, ya no hay amor. El título lo dice. Lamentablemente. Ganas moribundas. Ganas moribundas. Ya. Bueno, yo te lo dije al principio, vamos a terminar este segmento y al cerrar el programa con tu video completito. Y yo quiero que finalmente tú le digas a tu público que te sigue un mensaje de tu parte. Bueno, de todo corazón, de parte esta servidora, Jileni G, quiero pedirle a todos ustedes que me apoyen y que este proyecto es uno más que hago con todo el corazón. Por favor, ayúdenme a ser mejor cada día y denme su apoyo. Excelente. Aquí estamos nosotros como siempre para apoyarte. Gracias. Para más información y contrataciones de nuestra amiga Jileni G, usted puede llamar al número de teléfono 857-294-7029. Usted también puede enviarle un correo electrónico a la dirección que está en pantalla o visitar sus páginas en las diferentes redes sociales. Bueno, amigos, esto es todo por esta entrega de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461 o visite a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Nuestra página de internet de EncuentroLatinoTV.com. Yo soy Ángel Salcedo dándoles las gracias por la sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Ahora sí nos despedimos con el nuevo video musical del tema Ganas Moribundas de Jileni G. Que lo disfruten. Hasta la próxima. Ganas Moribundas de Jileni G. Que lo disfruten. Ganas Moribundas de Jileni G. Que lo disfruten. Tus manos entre mi falda, ya no causan emoción Y no siento tu cuerpo, cuando estamos en la cama Veo una luz que vacila, sentimientos se apagan Todo pasa en silencio y no siento más nada por ti Que alguien me diga, donde se fue el amor que sentía Porque el asilo llegó a nuestras vidas, que me digan por favor Cuando murió, entro a mi casa como un ladrón de día No me di cuenta lo que sucedía, agoniza nuestro amor Mejor que nada hago yo, se muere o lo mato yo Dilema sin solución Los catorce de febrero, ya cambiaron de color Un día gris o tal vez negro, sin pasión y sin valor Ya no hay cenas en la playa, miradas de seducción Tus manos entre mi falda, ya no causan emoción Y no siento tu cuerpo, cuando estamos en la cama Veo una luz que vacila, sentimientos se apagan Todo pasa en silencio y no siento más nada por ti Que alguien me diga, donde se fue el amor que sentía Porque el asilo llegó a nuestras vidas, que me digan por favor Cuando murió, entro a mi casa como un ladrón de día No me di cuenta lo que sucedía, agoniza nuestro amor Mejor que nada hago yo, se muere o lo mato yo Dilema sin solución Ouuuuh Ouuuuh Gracias por ver el video.